Marta Marta Son mis amigos, en la calle pasamos las horas, son mis amigos, por encima de todas las cosas. Carlos me contó que a su hermana Isabel le echaron del trabajo sin saber por qué. No le dieron ni las gracias porque estaba sin contrato, aquella misma tarde fuimos a celebrarlo. Ya no tendrás que soportar al imbécil de tu jefe ni un minuto más. Son mis amigos, en la calle pasamos las horas, son mis amigos, por encima de todas las cosas. Son mis amigos. La policía fue a vivir a Barcelona y hoy ha venido a mi memoria. Claudia tuvo un hijo y de Guille y los demás ya no sé nada. Son mis amigos, en la calle pasamos las horas. Son mis amigos, por encima de todas las cosas. Son mis amigos. 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 Gracias por ver el video.